En realidad la teoría feminista debería ser, debería formar parte del bagaje cultural de toda persona que se considera culta. Es un verdadero paleto, o una verdadera paleta, quien no sepa en el peor de los sentidos, y con perdón, quien no sepa quién es Olem de Bush, quién es Mary Wollstonecraft, quién es Pullen de la Vaz, quién es Betty Friedan, quién es Kate Miller, en fin, quién es Cadiz Dayton, en fin, son personajes de una historia, digamos, que tendrían que estar como una colección de bustos que fueran referentes en todos los ámbitos culturales. En todos los ámbitos culturales, porque han enriquecido la capacidad de pensarse a sí mismos de la mitad de la humanidad y, por lo tanto, de la humanidad de pensarse a sí misma de una forma un poco más adecuada, de una forma un poco menos distorsionada. Son, por lo tanto, referentes culturales de primer orden. Y si usted los ignora, sencillamente, es usted un papanatas. Así de simple. La teoría feminista a la persona muchos bienes proporciona, entre otros el de una culturilla. El de una culturilla sin la cual no se puede ir con el mundo. Yo, cuando yo le doy por la televisión a Esperanza Aguirre, diciendo, a propósito, hace unos meses ya, cuando todavía existía el Ministerio de Igualdad, ¿qué? Igualdad. Yo le decía, pero será usted papanatas. Pero a buenas horas estaría usted siendo una política si no hubiera habido un movimiento sufragista. Si no hubiera habido quien se dejó la piel y echarse a las patas de los caballos luchando por el gozo. Es usted sencillamente una inculta. Y usted fue Ministra de Cultura. Es que clama el cielo. Sencillamente es que clama el cielo. Es decir, no se puede ser persona culta sin este bagaje. Sin saber cómo la humanidad ha entendido su propio progreso. Y, digamos, uno de los parámetros de progreso más importantes ha sido precisamente el progreso de las mujeres. Y el progreso de las mujeres precisamente a través de los movimientos sociales feministas y de las formas conceptuales que se ha dado a sí misma en esa lucha. Y que a su vez han iluminado estos mismos movimientos. Gracias. 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 Gracias.